La red es Milena Vargas, yo trabajo en la Secretaría Técnica de la Red Foodie. Esta secretaría considero que el aporte más grande es la coordinación entre todas las instituciones del país que tienen que ver con la atención de los niños y las niñas para lograr o caminar hacia un mismo fin. Es importante tener en cuenta que los niños y las niñas reciban una educación enfocada en el niño y la niña, que esos niñitos sean el centro de esa educación que reciban y que reciban el cariño y la atención de calidad necesaria en cada una de las alternativas que ofrece el país para su atención y para su educación. Red Foodie, por el interés superior de los niños y las niñas. Red Foodie